Hasta esta vivienda del sector de comuneros llegaron hombres en motocicleta para atacar a bala contra la integridad de la ciudadana Lucero del Pilar Quintero Angarita de 20 años de edad, quien quedó herida al igual que su señora madre Mercedes Cielo Angarita Navarro de 58 años de edad, quien intentó evitar la acción delincuencial contra su hija, según las versiones entregadas por la comunidad que reside en el sector. Quintero y Angarita fueron llevadas de manera inmediata a la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, en donde reciben atención médica. De la joven Lucero se conoció que es madre de dos niños, uno de ellos de meses, a quien tenía en sus brazos en el momento en que fue atacada a bala por los pistoleros. Hasta el lugar llegaron las autoridades para lograr esclarecer las causas de este hecho, en donde dos mujeres resultaron heridas por arma de fuego.